La fiscal del caso Lucio Dupuy, es una pena por vida, no tienen posibilidad de salir en libertad. Momentos después de que el Tribunal de Audiencias de Santa Rosa condenara a prisión perpetua a Magdalena Espósito Valenti. La madre de Lucio Dupuy, y Abigail Páez, su pareja, por el crimen del niño de 5 años. La fiscal del caso, Verónica Ferraro, aseguró, es una pena de por vida, no tienen posibilidad de salir en libertad. Lo que tienen que saber es que esta prisión perpetua que acaban de disponer los jueces. Hoy por hoy, conforme a lo que establece nuestra ley aplicable, es una pena de por vida. No tienen posibilidad de salir en libertad, manifestó la funcionaria en declaraciones a los medios y agregó, no tienen posibilidad de pedir la libertad condicional porque el artículo 14 del Código Penal establece que las personas condenadas por este tipo de delitos no pueden pedirla, transcurrido ningún término. Tras ello, indicó con relación a la duración de la llamada cadena perpetua, hoy por hoy nuestro Código Penal hace una distinción. Hay delitos que son muy graves, por ejemplo el que cometieron las imputadas, por los cuales no se otorga la libertad condicional. En los demás casos son 35 años en los que se deben cumplir con todos los reglamentos carcelarios y buenas conductas para poder solicitarla. Respecto de la resolución del tribunal, expresó, el criterio es conforme a lo establecido en la ley y en los fallos jurisprudenciales que están vigentes en este momento. Sin embargo, afirmó que analiza apelar la absolución de la madre de Lucio por el delito de abuso sexual. Desde la Fiscalía va a haber una impugnación en ese sentido. No porque vaya a modificar la pena. Porque ya le pusieron la pena más grave que prevé el Código, sino porque los hechos ocurrieron de esa manera y queremos que estén establecidos en la sentencia todos los hechos por los cuales fueron imputadas ambas acusadas, señaló. Magdalena Espósito Valenti, la madre de Lucio Dupuy, y Abigail Páez, su pareja. Fueron condenadas hoy por un tribunal de la ciudad de Santa Rosa a la pena de prisión perpetua por haber asesinado al niño de 5 años en noviembre de 2021. Ambas mujeres ya habían sido declarado culpables del homicidio del menor y ahora el Tribunal de Audiencia de Santa Rosa. Integrado por los jueces Alejandro Hondaro, Andrés Olia y Daniel Saez Zamora, dio a conocer el monto de la pena. Al tiempo que rechazó el pedido por el que la familia de la víctima había solicitado que se les aplicara el tiempo indeterminado como accesoria a la prisión perpetua. Tal como ocurrió en la audiencia anterior, en la que se leyó el veredicto condenatorio. Espósito Valenti y Páez no estuvieron presentes en la sala de audiencias del Centro Judicial de Santa Rosa ni escucharon la lectura del veredicto de manera virtual en el centro de detención de la provincia de San Luis. Minutos después de las 12 y con la presencia del padre de Lucio, llamado Cristian, y el abuelo, Ramón. Los jueces iniciaron la lectura mediante la cual se dio a conocer el monto de la pena. En primer término, rechazaron el planteo de inconstitucionalidad que habían realizado las defensas de Espósito Valenti y de Páez. Luego, condenaron a prisión perpetua a la primera por los delitos de homicidio triplemente calificado por el ensañamiento, por la levosía y por el vínculo, mientras que a su pareja, a Abigail Páez, le aplicaron la misma condena por el mismo delito. Aunque le agregaron el abuso sexual gravemente ultrajante de Lucio. Los jueces consideraron, además, la accesoria del artículo 12, relacionada a la administración de los bienes. Pero no tuvieron en cuenta los otros planteos de la querella, vinculados al tiempo indeterminado de la reclusión y al odio de género planteado como agravante. Por ese motivo, el abogado que representa al padre y al abuelo del niño, Mario Aguerrido, expresó su rechazo a la sentencia y anunció una conferencia de prensa para las 14.30 en su estudio.